El Acamar Beach Resort está situado en un área privada de la playa de Caleta. Ofrece una piscina al aire libre y habitaciones luminosas con aire acondicionado y vistas a los jardines, las montañas o el mar. El centro de Acapulco está a 5 kilómetros. Las habitaciones son amplias y funcionales e incluyen televisión portable y una zona de estar. Algunas incluyen balcón privado. El baño incluye diversos artículos de aseo. El Acamar Beach Resort alberga un restaurante y un bar. También podrá encontrar una amplia variedad de marisquerías y bares en el paseo marítimo, a 5 minutos a pie. El Acamar Resort cuenta con conexión wifi gratuita en las zonas comunes. El personal de la recepción, abierta las 24 horas, le proporcionará información sobre la zona y le ayudará a organizar deportes acuáticos, como esquí acuático, buceo o snorkel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.